El jefe se encarga de las dosis, vigilen los flancos. ¡Un Ghost! ¡Bueno, todo el mundo tranquilo! ¡Vamos! ¡Mueva esas piernas! ¡Bueno, ahora es cuando me marcho! ¡Otro contacto! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Contra ellos! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Intervalo! ¡Gracias! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ah, caramba! ¡Bueno, adiós! ¡Ah, caramba! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, caramba! ¡Ah! ¡Cuidado con relanza, señor! ¡Mantengamos! ¡Sí! ¡Eso duele! ¡Este boss está liquidado! ¡Menudo recibimiento! ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado, Ghost! ¡Vamos allá! ¡Ah, caramba! ¿Ha visto eso? ¡Ah, caramba! ¡Bate uno! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aseguramos esto, chicos! Al otro lado estará muy estrecho, señor. Use esto. ¡Eso me va en punta! ¿Quiere evitarlo? ¡Aquí! ¡Compruebelo, ¿quieres? ¡Dele un tiro a ese bastardo! ¡La única manera! ¡Buen disparo! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¡Camin! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo que queda detrás es un atajo al infierno. ¡Tenemos un mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Es edificio, jefe! ¡Concéntrate en los Rates! ¡Son los más peligrosos! ¡Revísate! ¡Añamos tierra de por medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese edificio hay un centro de mando de los marines. Tenemos que ayudarlos con el escara. ¡Se ha terminado ya! Señor, Cabo Pérez. Compañía, el puesto de mando está por acá. El teniente cayó justo cuando llegamos. ¿Quién manda ahora? ¡No se detengan! El sargento Banks, señora. Él está hasta arriba. Vamos, la llevaré. Cuando pedí refuerzos, no creí que me eran un Spartan. ¡Tenemos problemas! ¡Muy bien! ¡Estamos en mierda! ¡Riva y el chumbo! ¡Rick! ¡Me he dado muchísimo para curitar! ¡Me parece que no va a parar! ¡Aga, 6-6! ¡No te preocupes! ¡Tente cuidado! ¡Es por aquí, señora! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vos dejen de disparar, señor! ¡Atención! ¡No puedo verlo! No puede seguir por ahí. Lo tenemos atrapado. ¡Atención! Jefe, tienes que subirte a la escala. ¡Suscríbete! ¡Por favor! Jefe, con cuidado Es el líder un ultra y los pilotos tampoco son gatitos Jefe, tienes que subir pérez cara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dentro de la ciudad! No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos. Señora, sin resolución del destino... No vamos a perder esa nave. No vamos a perder esa nave. ¿Hasta dónde tenemos que llevar a esta basura? Cualquier celda es buena. ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe. Y su carne está chamuscada justo como me gusta. Silencio. Parecen gruñes recién destetados. Su sitio no está en los calabozos. Los jerarcas han pensado en algo especial. ¡Santarpecaban! Pod being balas. ¡Santarpecaban! Nobles profetas de la verdad y de la piedad, he traído al incompetente. Puedes irte, Tartarus. Pero... pensé... Llévate a tus Bruts. Suelten al prisionero. El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad. Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí. Ya estoy muerto. Cierto. ¿Sabes dónde estamos? En el bausoleo del inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada inquisidor del primero al último. Cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters. La rebelión Grant. Si no hubiera sido por los inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente. Pero el concilio se excedió en celo. Nosotros sabemos que no eres un hereje. Esta es la auténtica faz de la herejía. Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio. Nuestros profetas mienten. Hermanos, abran los ojos. Usarán la fe de nuestros ancestros para traernos la ruina. El gran viaje es. Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen. Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda. ¿Y de qué puedo servir? Ya no puedo comandar naves. Ni dirigir tropas. No tal y como eres ahora, no. Pero conviértete en el inquisidor. Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía. ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas. ¡Suicidas! Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron. El concilio tendrá el cadáver que desea. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Cuando nos unimos al Covenant hicimos un juramento. Según nuestra posición, todos sin excepción. Por la sangre de nuestros padres. Por la sangre de nuestros hijos. Juramos mantener el pacto del Covenant. Hasta nuestro último aliento. Aquellos que rompan este juramento serán herejes. Y no merecerán ni lástima ni misericordia. Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Los aplastaremos! Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación. Le sienta bien esta coraza. Aunque no puede ocultar la señal. Nada podría serlo. Es el inquisidor. El instrumento de la voluntad de los profetas. Pero estos son mis elites. Sus vidas me conciernen a mí. La suya no. Pues ya somos dos. Hmm. No, no hay. La tormenta descargará en la instalación. Llegará mucho que nos habremos ido. ¡Guerrero! ¡Listos para combate! Somos el brazo de los profetas de inquisidor. Y ustedes la espada. Sea rápido y silencioso. Que aplastaremos esta energía sin más incidentes. Primera lanza en posición. La tormenta ha ocultado nuestra llegada. Y debe tener a su red de combate local en confusión. Contamos con el elemento sorpresa. Por ahora. Nos enfrentamos a un enemigo tenaz. Activen camuflaje. Descúbranse solo cuando el inquisidor entable combate con el enemigo. Tal vez quieras hacer lo mismo, inquisidor. Pero cuidado. El sistema de su corafa no está nuevo como el nuestro. Su camuflaje no durará eternamente. El sistema de sus robos. Vamos a agradecer. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.